¡Bien, Angeli! Continuamos aquí en Pien, Angeli en casa y por supuesto ya me ven con nuestra hermosa Roxy Cupcake. Roxy, ¿cómo estás? Bien, gracias por lo hermosa. No, bella mi Roxy. Roxy, Día del Padre, feliz día por casita, al papito ahí que nos está viendo. Exactamente, feliz día a todos los campeones guerreros que sacan adelante a su familia. Claro que sí, un beso enorme y tú nos vas a endulzar este día. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cake de zanahoria, ok, con frutos rojos, súper sencillo. Tenemos acá aceite. Perfecto. Vamos a poner el aceite, luego vamos a poner el azúcar y gracias, Kiranet, tú cuando no tan detallista, tan colaboradora. El asistente, porque después como rico fue, por supuesto, ya está. Y vamos a mezclar con los huevos. Los huevos, no se preocupen que la receta está saliendo, apareciendo en pantalla. Así es. Entonces vamos a batir velocidad 4, una velocidad media más o menos, ok. Y luego lo que vamos a poner, la esencia de naranja. Esencia de naranja. Esencia de naranja. Y también para decirles, chicas, que bueno, estamos en el Facebook como Roxy Cupcakes. Y tenemos un grupo privado para todas las que quieren las recetas y más detalles de cada domingo que salimos en el programa de Piranje en Casa. Roxy, esencia de naranja. Naranja, sí, hay esencia de naranja, exacto. Ese es este, siempre un toque particular para darle un sabor especial. Claro, tiene un sabor especial, porque así como hay esencia de vainilla, hay esencia de almendras, hay esencia de naranja. Genial. Sí. Ahora, yo lo que he hecho acá, como tiene frutos secos, tenemos acá pasas bebé, que lo que he hecho es enharinarlo. Ya. Ok, lo hemos enharinado. ¿Y eso por qué? Para que no se bajen al momento de hornear. Ah, truco, truquito. Así es. Las pasas se enharinan para que no se bajen al hornear. Exactamente. Entonces, también tenemos pecanas. Ya. Si no le gusta pecanas, pueden ser nueces, que también las enharinas. Ya. Ok. Ahora, lo que toca es poner los ingredientes secos, pero para eso vamos a bajar la velocidad del batido. Perfecto. Entonces, acá tengo todos los ingredientes secos ya mezclados y cernidos. Y vamos echando poco a poco. A todos los que se conectan hoy por el Día del Padre, nuestras mañanas son más dulces, gracias a ella. Arroz y café, la mejor, por supuesto. Gracias, Pirañueles, un amor. Y estamos haciendo el... Cake de zanahoria con frutos secos. Ok. Ahora vamos a agregarle la zanahoria rallada. La zanahoria rallada. Pirañueles, imagino que ya estarás haciendo full postres en casa. Uy, pero es que Camilo está feliz, gracias a ti. Un beso enorme a mi papá, que me está viendo ahí en Piura, papá, te quiero mucho. Así que cuando vengas, un beso enorme. De hecho, que vas a embulsarnos. Gracias a mi Robs. Claro que sí. Continuamos, mi Robs. Nueces. Nueces. Acuérdense que pueden ser nueces o pecanas. Yo. Ok, nueces o pecanas. Ahora vamos a agregarle las pasitas enharinadas. Sí. Y una cosa muy importante, tienen que precalentar su horno a 180 grados. A 180 precalentados. Exacto, 15 minutos antes. Ya. Ya lo tenemos listo. Y vamos a hornearlo también a 180 grados. Perfecto. Yo en este caso voy a utilizar unos moldes que son para afinados especiales. No necesitas enharinar, no necesitas enmantequillar. No necesitas. No necesitas, son súper prácticos. Y también lo tenemos en Roxy Cupcake. También lo tenemos en Roxy, sí. Anota ahí, ve que compramos. También lo tenemos en Roxy. Me encanta. Entonces, son esos moldes, en realidad son muy prácticos, súper prácticos. Entonces, en estos moldes, ¿qué cantidad más o menos te entra? Sí. 500 gramos de masa. 500. 500. Entonces, Roxy, el mito, ¿verdad? Cuando hago queque en la casa, bajo la portita del horno y meto el palito, si sale ya limpio, que ya está casi listo, no siempre. Exactamente. Sí. Sí, tiene que salir completamente seco. Ya. Seco, seco, seco. Entonces, tenemos, este molde es de 20 centímetros. Y esta receta, en la cual va a salir en las pantallas. Por supuesto. Este, te va a alcanzar exactamente para una receta. Entonces, lo que hago es, lo horneamos en una base plana. En una base plana. Tenemos acá ya uno horneado. Genial. Tenemos uno horneado. Y lo que vamos a hacer ahora es cubrirlo con crema de queso. Crema de queso. Tenemos crema de queso. Agarramos una boquilla. La boquilla que tengan en casa, en realidad. Ya. Las invito a que preparen esta receta que es súper deliciosa. Y fácil. Sobre todo fácil, claro que sí. Y ya saben que también pueden ingresar al Facebook. Estamos como Roxy Cup Case Taller de Cocina, donde compartimos ahí también todas las recetas y el procedimiento de cada receta que damos. Además, me encanta que dijiste que tienes un grupo privado de todo lo que preparas. Sí, chiquito, por favor. Sí, tenemos un grupo privado exclusivamente para todas las chicas que se conectan en el programa de Pirángel en casa. Ya está. Sí. Entonces, lo vamos a decorar ahora con fresitas. Vas a seguir decorando, por supuesto, el queque. Claro que sí. Y que las que preparen en casa te etiqueten, nos etiqueten, a ver qué tal salió. Es una excelente idea, Pirángel. Me sorprendes. Claro, podemos hacer eso, chicas. Las invitamos. Que preparen todas las recetas de Roxy y puedan etiquetarlos, te etiqueten a ti. A las dos, a las dos. Bueno, a las dos, claro que sí. Obviamente, las redes sociales, por favor, mis chicos, están apareciendo en pantalla. Tiene talleres. Tiene los implementos necesarios para que ustedes puedan preparar todo lo que se imaginen. Y las clases desde cero. Así que todos aprenden. Y sobre todo, de la comodidad de tu casita, que puedes preparar cosas muy deliciosas. Y como siempre digo, en un lenguaje muy sencillo, nada complicado que puedan aprender en casa. Y con tu dulzura, pues, mi Roxy. Ay, gracias. Roxy, antes de irnos, vamos a desearle un feliz día a todos los papás, a todos los papás del Perú. Gracias por ese empuje, por ese empeño, por sacar adelante a la familia. Y hay que festejarlo, hacer su día, mi Roxy. Claro que sí. Yo quiero dar un saludo muy especial a mi papito, que lo amo muchísimo. A mi esposo, que tengo un esposo extraordinario, mi Jaime Luis Martín Díaz Corta. Y lo sabemos porque siempre te acompaña. Siempre te acompaña. Sí, es un amor. Mi amor, te amo con todo mi corazón. Eres único. Te amamos. Ay, cuánto amor, cuánto amor. Me encanta. Bueno, chicos, feliz día. Mi Roxy, gracias. Tú y yo nos quedamos aquí probando ese rico, delicioso quiegue de zanahoria. Y nos vemos el siguiente domingo, mi Roxy, querida. Claro que sí. ¿Puedes seguir decorando? Podemos seguir decorando. Nos vemos el siguiente domingo, entonces. Claro que sí, con todo. Ustedes no se muevan, que ya regresamos aquí en Pierangeli en casa. Amigos, les tengo un dato buenísimo para disfrutar en casa, pero sobre todo para nuestras aficionadas de la repostería. Leite Corp, empresa peruana dedicada a fabricar productos para pastelería fina, repostería y confitería, hoy nos presenta su marca Manjar Leite y su delicioso foch heladero para acompañar nuestras ensaladas de fruta y helados. Manjar foch para preparar unas deliciosas tortas, cobertura para hacer unas chocotejas y conservas de durazno para disfrutarlos en cualquier momento del día. Encuéntralos en Facebook como Manjar Leite o visita su web www.leitecor.com.pe. Haz tu pedido y aprende sus novedosas recetas. Gracias, Leite Corp. Y continuamos aquí en Pierangeli en casa. Y por supuesto, ya llegó nuestra psicóloga, psicoterapeuta Almudena Pérez Tello. Almudena, bienvenida a mi casa. Gracias, sabes que me fascina estar en tu casa y en especial los domingos. Gracias, Almudena. Mediodía y aparte, tus temas tan interesantes. Atención en casa, los pensamientos y las ideas no son la realidad. Es verdad. Y eso nos produce un profundo sufrimiento. ¿Por qué? A ver, la verdad es que nosotros pensamos porque somos seres humanos verbales. Si no fuéramos verbales y fuéramos seres humanos, uga uga, seríamos mucho más sencillos y sufriríamos menos. La conducta, como había comentado en algunos de los programas, siempre ocurre en presente, pero el contenido de nuestros pensamientos no es en presente, es en pasado o es en futuro. Exacto, y siempre estamos pensando, o sea, nunca estamos en el presente, estás pensando y mañana y pasado y ayer y hubiera y sí y si no sé qué. Entonces, estos pensamientos irrumten en nuestra cabeza, nosotros no lo mandamos llamar, ellos se acercan, son automáticos, son telegráficos, aparecen, digamos, inesperadamente y generan un gran malestar porque yo me creo que soy eso. Por ejemplo, yo me puedo levantar un día en la mañana y, bueno, a propósito de lo que habíamos hablado sobre las redes sociales y decir, ay, qué infeliz soy, todos son felices, no sé qué, no sé cuánto. Pero tú no conoces la vida del otro, ese pensamiento no es real. Y la verdad es que eso ni siquiera ha pasado y es solamente un pensamiento. Entonces, las personas están siempre con algo que se llama en la psicología científica fusionados cognitivamente, ¿no? Es que yo soy lo peor, es que los mejores, no sé, son los demás, es que yo soy tonto, es que soy inútil, es que el otro tiene más que yo, es que no sé qué. Y así voy por la vida, ¿no? Con todos los pensamientos sufriendo. Y después te das cuenta que la evidencia dice lo contrario porque eres una persona alegre, eres una persona que tu familia te quiere, eres una persona que has logrado cosas en la vida y que simplemente es un pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre recomiendo? Separarse del pensamiento. Y esto se llama difusión cognitiva. En lugar de decir, soy un inútil, no sé qué va a pasar después, todos quebraremos, es más importante poner antes la frase, estoy pensando que no me va a ir bien, estoy pensando que no le vamos a gustar a los televidentes hoy. Estoy pensando que eso no necesariamente es la realidad, pero uno lo cree tan firmemente que lo deja en calidad de realidad. Y vive pegado así al punto de no poder ver su propia vida. Una vez que lo pongo en la calidad que tiene, que son de palabras, entonces puedo voltear, girar y después llega un momento, Kirángeli, cuando uno hace ese trabajo, que ni siquiera los notas. Yo te digo que debo pensar cualquier tontería, pero yo como he trabajado en mí misma, es como que ni me acuerdo lo que pienso. Y si viene alguna de las cosas, le pongo mente de teflón. Ya no le das esa importancia que de repente le dabas antes. Por supuesto, ahora digo, ay, soy inútil. Gracias, cerebro. Vamos a ver donde pira, Kirángeli. Es solo un pensamiento. Y quiero contarte lo de las ideas. A ver. Lo de las ideas me parece que es muy importante a todos. Por favor. ¿Cuántas veces has escuchado a una persona que agarra y dice, es que yo ya tenía la idea de...? Sí, sí, claro, la mayoría. Entonces, de pronto, no sé, le dices, oye, un favor, ¿crees que podemos este fin de semana, no sé, ir a la playa con todos los protocolos, compro de molecular, lo que fuese? Es que me había hecho la idea de quedarme en mi casa. Oye, pero te has quedado en tu casa toda la cuarentena. Es que ya tenía la idea de quedarme en mi casa. O sea, bueno, ¿dónde está la idea? Le digo, en tu cabeza. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene el borrador de la cabeza? Tú. Agarra tu borrador, borra la idea, lito, no vamos a la playa. O sea, ¿entiendes el big deal que se genera a partir de, es que yo ya tengo la idea? No, ya. ¿Cuál idea? ¿Cuál es la idea? Borremos. La vida transcurre con las sensaciones, con la percepción, con la vivencia, con el hecho de saber que estamos aquí. Realmente, realmente, ¿qué hago pensando en cosas que muchas veces no van a pasar? Exactamente. Y el 90% de las cosas que te preocupan jamás suceden. Así que no es rentable preocuparse, sino que en ese momento que eso llegue, te ocuparás y listo. Así que, por favor, Piráñeli, la próxima vez que escuchemos a alguien que dice, yo tenía la idea de, solo lo perdonamos si es que no ve el programa. Ah, ya, perfecto. Entonces, así está bien, Almudena. Las redes sociales están apareciendo en pantalla, hagan todo lo que dice. Muchas cosas de las que Almudena nos viene diciendo domingo a domingo, aplicarlas. Así que, Almudena, mil gracias por haber estado aquí. No, gracias a ti. Y acuérdense, los pensamientos son solo palabras, sonidos que están en mi cabeza a través del lenguaje verbal. Pero son sonidos, son palabras, 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 nada más. Uy, no, no, ya, se queda, se queda, se queda, se queda a tomar el ancho. Disfruta, disfruta, desde acá. Gracias, Almudena. Lindo domingo. Gracias a ti. Y ustedes no se mueran que ya regresamos aquí en Piráñel Inca. ¿Necesitas un especialista en limpieza? Ingresa a www.altelizahome.com.pe Selecciona el servicio que más necesites y haz las coordinaciones con nuestro equipo. Llegamos en menos de 24 horas y con todos los protocolos de seguridad. Ahora tú solo, relájate. Nos destacamos por nuestra eficiencia, calidad y seguridad. Contamos con personal altamente capacitado, con maquinaria de alta tecnología. Y sobre todo, desinfección contra el COVID-19. Altelizahome. Especialistas en limpieza y servicios generales. ¡Azanjolía! ¡Azanjolía! ¡Gracias!